Mazinger Y con la trabajo que nos hace falta Tal vez ya la terminemos Y le estemos dando más pedacitos Justo a la base del hangar Para prepararnos ya para la instalación eléctrica Si no lo has hecho te invito a compartir Suscribirte, darle like Y comentar los videos Para que más gente pueda tener acceso a ellos Y les pueda ayudar, espero En alguna parte del proceso de su construcción De Titanic 1 Kit Mazinger o la Combi Y pues para no hacer esta introducción Más larga de lo que ya es mejor Vamos a darle Y vamos a empezar con el 83 Continuaremos con la torre Y la plataforma Otro pedazo, vamos a subir dos pisos más En nuestra segunda torre Las mismas instrucciones que hemos estado llevando a cabo Hasta el momento Muy bien Y vamos a colocar esta pieza para que ya nuestro hangar Tenga más estructura Mientras vamos a conocer que sucedió En el episodio 77, el Conde Brocken A las puertas de la muerte La bestia mecánica Blaster A7 Tenemos varias de las escenas del episodio Esto está bastante interesante Y los momentos claves Los límites de la defensa pasiva Y el varón Ashura se pone al mando de la Gould Y pues esto es lo que tenemos Voy a poner mis instrucciones por acá abajo Aquí tengo las piezas Las abro, las acomodo Y vamos a darle Y bueno, tenemos nuestras tapitas Como siempre Y como siempre Les recuerdo que hay unas que son diferentes Para que no se vayan a equivocar Que son ¿Cuáles son? Estas Que tienen como la perforación Diferente a las otras dos Que no tienen como lo cóncavo Para los tornillos Voy a construir esto Que ya nos lo deberíamos de saber de memoria Rapidísimo y fuera de cámara Y vuelvo para que instalemos esta pieza en el hangar No me tardó Y ya tenemos la torre Hasta esta altura Más o menos Llevamos cinco cubitos Voy a poner por aquí abajo No me estorbe mucho Y traeré la base del hangar Para colocar esta pieza nueva Tengo aquí el hangar justamente Y de este lado será donde pondremos nuestra pieza Que si no me equivoco Lo debe andonar Porque siempre esto es lo difícil Esto debe andonar Como por aquí Más o menos Algo así Para que podamos atornillar aquí Aquí Y aquí Con tres tornillitos tipo 07 Y terminemos este número Y así hemos terminado este número Ya tenemos Como dos laterales De nuestro hangar Vamos a darle al número 84 Para el 84 Que tenemos será Montaje de la torre Y de la plataforma Será una de las tapitas frontales Y cuatro cuadritos otra vez Estos me los echaré de nuevo Fuera de cámara Para no aburrirlos Y luego haremos la parte del hangar Que bonito se ve Y es la parte trasera completada Vamos a hacer eso Y mientras vamos a conocer Que sucedió en el episodio 78 Donde el varón Ashura Muere en el océano pacífico La bestia mecánica Es Elefants Gama 3 Una operación En la que el varón Ashura Arrasca su vida Y pues por el título Del artículo Pues parece que no le fue muy bien Los momentos claves La falta de sueño de Koi Y los demás Fatiga causada Por las patrullas nocturnas El gran duque Gorgon Muestra su lado amable Que hay detrás De la ayuda del duque Gorgon Al varón Ashura Voy a abrir esto En mis instrucciones Que pondré por aquí abajo Y traeré mis piezas Bueno No las traeré Más bien armaré Los cubitos Y ya traeré el hangar Para ensamblar la pieza nueva Voy y vuelvo Y ya hicimos esto Un poquito más grande Ya tenemos siete cuadritos Voy a dejar esto A un lado Y traeré el hangar Para que coloquemos Justo estas nuevas Tapas Voy a mover esto Por aquí Para poder caber Y si no me equivoco Este va aquí Lo primero que haremos Será meter este tubito A través de su orificio Hasta que llegue Al otro Ollito Uy pero llega muy justo Así se supone que es No Mejor lo voy a meter Como dice las instrucciones Porque lo metí Del otro lado No vaya siendo Que por eso No llegue a donde debe llegar Y ahí está Igual se ha quedado En el mismo lugar Pero bueno Ya estoy más tranquilo De que lo hice Como se mencionan En las instrucciones Y ahora vamos a poner Esto aquí De esa manera Para que la tapa Quede por encima Pero el tubito Quede por debajo Ahora le pondremos Por encima Esta tapita Que no va así No va a ir así Que no va a ir así Tampoco Como va a ir Ir así Ahí está Ahora sí Y vamos a atornillar Aquí con dos tonelitos Tipo 06 Ya que hicimos esto Nos queda la puerta Del hangar lista Voy a poner así Para verla Y se levantará De esta manera Quien sabe para qué Ya lo veremos Próximamente Pero pues ya se levanta Y ahora vamos a hacer El número 85 Para el 85 Lo que haremos Será montaje De la parte 9 Y de la plataforma Parte 7 Haremos otra vez Dos cajitas E iremos a la esquina Al mismo proceso Me saltaré las cajitas Y construiré Más directamente Esta esquina Que simplemente Será colocarla En su lugar Vamos a conocer El episodio 79 Más Singer Z Un segundo antes De la explosión Y pues una escena Bastante dramática La verdad aquí Y bueno Vamos a conocer Los robots enemigos De este capítulo Griggs 2 Jetfire Parte 1 O P1 Que pues Yo creo que Lo reconocen Bastante fácil ¿No? El doctor infierno Y sus secuaces Desean vengarse Por la muerte Del varón Ashura Y en el instituto De investigaciones fotónicas Se produce una víctima Los momentos clave Adiós al doctor Morimori Bueno En el nombre Llevaba a la penitencia Se morimorió La triste despedida A un compañero De armas Dos actitudes opuestas La confianza Del condebroke Contrasta con El fado Del duke gorgon Y pues bueno Voy a poner esto En mis instrucciones Por aquí abajito Y vuelvo ya Con el langar Y pues ya terminamos Ya tenemos Las nueve cubitos De esta troja Hemos terminado Esa parte del proceso Ahora pondré Por acá abajo Que no se me vaya a caer Y me traeré El langar Una vez más Vamos a ponerlo Boca abajo Así Esta fue la puerta Que acabamos de poner Y ahora pondremos Esta esquina de aquí Como lo hemos hecho De las maneras anteriores De forma que esto Entre ahí Para poder atornillar Eso Para poder atornillar En este Este Y estos orificios Con tres tornillitos Tipo 08 Y con eso terminar Esto es fascículo Y con eso terminar Este video Y ya con esto atornillado Pues ya tenemos Prácticamente Tres esquinas Hechas Tenemos estas dos La puerta Que se levanta Que no me gusta mucho Y la tercera Esquina Nos falta Ahora sí Que prácticamente Una esquina más Y otra Con puerta de este lado Así que para el 86 Prácticamente Tendremos la base Y podremos trabajar En otras cuestiones Pues Ya tenemos Nuestras dos torres Ahora sí listas Las ponemos por aquí Y tenemos nuestra plataforma También ya lista Espérenme que me apodo Mi cable Ahora sí Nuestra plataforma ya lista Con su puerta Que se abre Y se cierre Y que no me gusta Y que ya se madreó Y voy a ver Bueno ahorita Como la Reparo Pero pues prácticamente Ya tenemos Un muy buen avance De explorar esto Aquí Ahí está Listo Y pues ya tenemos Un gran avance Nos faltan Como les decía Prácticamente Esta esquina Y otra base De este lado Que también parece Que va a ser una puerta Que se va a abrir Y habremos terminado De construir la base En cuanto a la estructura Como principal Faltarán todavía Puertas Faltarán mangueras Faltarán las luces Y todo el cargado Que va a llevar Por debajo Que va a estar Bastante interesante Pero pues ya estamos Ahora sí Entrando a la hoja Final 15 numeritos Nos faltan Y terminaremos A Mazinger Si te gustó el video No te olvides De dejarme Tu poderosísimo like Si no te olvides Si no te gustó Muchas gracias Por haberlo visto Hasta aquí De todos modos Nos vemos pronto Para la construcción De Mazinger Gracias Adiós Adiós